Demos un saludo a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Concilio Vaticano II presentó una doctrina sumamente clásica en cuanto a la vida religiosa. Las expresiones que encontramos en el capítulo VI de la Lumen Gentium, o que encontramos en el decreto sobre la renovación de la vida religiosa, que es el decreto perfecte caritatis, esas expresiones son sumamente tradicionales, en el sentido de que son las acostumbradas, no hay una gran novedad ahí. Lo que vamos a hacer ahora es revisar esas expresiones y ver qué cambios se produjeron después, para darnos cuenta en qué sentido se ha respondido a las expectativas del Vaticano II, y en qué sentido quizás se le ha traicionado, porque eso también ha sucedido. Pero esto no puede ser un asunto de puras opiniones o gustos, esto hay que verlo con los textos mismos, y eso es lo que estamos haciendo. Nos damos cuenta que en estos decretos o en estas declaraciones, se enfatiza siempre el origen de la vida religiosa. Por ejemplo, si nos vamos al número 7 de Perfecte Caritatis, encontramos lo siguiente en cuanto a los institutos puramente contemplativos. Los institutos que se ordenan íntegramente a la contemplación, de suerte que sus miembros vacan sólo a Dios, una expresión muy extraña en castellano, pura traducción del latín, vacarideo, es decir, estar libre, para estar únicamente para Dios. De suerte que sus miembros vacan sólo a Dios en soledad y silencio, en asidua oración y generosa penitencia, mantienen siempre un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo, en el que no todos los miembros desempeñan la misma función, por mucho que urja la necesidad del apostolado activo. Y viene un elogio sobre la vida monástica. Estos institutos ofrecen a Dios un eximio sacrificio de alabanzas, ilustran al pueblo de Dios con ubérrimos frutos de santidad, lo mueven con su ejemplo, y lo dilatan con misteriosa fecundidad apostólica. Son honor de la iglesia y ontanar de gracias celestiales. Este es el número 7 de Perfecte Caritatis. Fíjate que esto tiene una coherencia con lo que leíamos en Lumen Gentium, cuando nos decía que hay una unidad entre las distintas formas de vida consagrada. No son hechos aislados, sino que pertenecemos a un mismo árbol. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en una congregación religiosa. Uno ve que las Dominicas de la Inmaculada Concepción reciben buena parte de su forma, de su espiritualidad, de su contextura, de otra forma de vida religiosa, más tradicional, con un recorrido más largo, que es la Orden Dominicana. Entonces, el Padre Jacinto María Cormier, profundamente inmerso en la tradición de muchos siglos de la Orden Dominicana, quiere aprovechar toda esa experiencia, todo ese bagaje, para transmitirlo a la nueva fundación. Ahí se ve la estructura de árbol que se da. Pero los Dominicos tampoco salimos de la nada. Nosotros nos alimentamos, como ya se dijo en su momento, nos alimentamos de una reforma que se da en el siglo XII, que son estos cabildos catedralicios, que tenían una estructura monástica. Y nos alimentamos del estilo de vida penitencial y apostólico y contemplativo de los pre-monstratenses. Entonces, ahí nos interesa San Norberto, por ejemplo. Y a su vez, los pre-monstratenses no salieron de la nada. Ellos tienen ante sus ojos la obra magnífica de San Bernardo en el Cister y recuerdan la reforma de Cluny y recuerdan la fundación de la Trapa y esos tampoco salieron de la nada. Esos vienen de la familia Benedictina y San Benito mismo seguía por los ejemplos de otros. Entonces, uno tiene que tener esto claro. Uno tiene que tener esto claro. Por hacer una comparación chistosa, si yo quiero obtener flores en un árbol, lo que hago no es tomar pintura y empezar a pintar las hojas, sino que de la salud de ese árbol pues van a salir las flores. En la medida en que la pequeña ramita de la que van a hacer la flor está bien unida y bien alimentada de otra rama y esa de otra y esa de otra y ese del tronco y eso de la raíz, así se obtiene la flor. Este es uno de los elementos que primero se perdió en el posconcilio y cada congregación y cada comunidad religiosa fácilmente empezó a definirse por su oficio. Fíjate que en muchos encuentros vocacionales cuando dicen, bueno, ¿y cuál es el carisma de ustedes? Es como si se dijera, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes para qué son buenas? A nosotras nos dedicamos al cuidado de los enfermos, pero nosotras también, dice otra congregación. Sí, y entonces responde una, hablando un ejemplo hipotético, pero es que nosotras cuidamos a los enfermos, especialmente aquellos que están afectados por el SIDA. Ah, bueno, ya entonces, ese es su carisma, su carisma es su oficio. Ese es uno de los peores malos entendidos en la vida religiosa. Definir una congregación por un oficio, por cuál es el trabajo que yo estoy haciendo. Esto tiene unas repercusiones psicológicas terribles, porque resulta que en la sociedad en la que estamos, toda persona que tiene un oficio, sobre todo si es un oficio especializado, empieza a gozar de ciertas prebendas. Por ejemplo, tiene un sueldo. Entonces, piense usted en el caso de una religiosa que trabaja con enfermos de SIDA y tiene una hermana de su familia, hermana de papá y mamá, y resulta que la hermanita es enfermera. Y la enfermera esta trabaja en un gran hospital, porque es una mujer muy preparada y además tiene instrucción en instrumentación quirúrgica y ha sido jefe de departamento de enfermería. Es decir, la hermana es muy preparada y la religiosa, que es hermana de sangre de esta, también ha hecho todos unos cursos y una preparación técnica para su oficio. Pero resulta que la gran enfermera, que además ya está haciendo un curso de cirugía para avanzar en su carrera, pues, ella tiene un sueldo, tiene unas vacaciones, tiene una independencia, tiene un nivel de vida. La religiosa, en cambio, pues, bien, gracias. Yo aquí trabajando por el Señor. Entonces, cuando definimos la vida religiosa por un oficio, nos empezamos a sentir como trabajadores sin sueldo. Y ese es sólo uno de los problemas. Porque el siguiente problema es este. Resulta que hay lugares donde las obras que tiene la comunidad representan unos mayores y mejores ingresos. Hay otros lugares donde no es tanto. Y eso les pasa a ustedes y eso nos pasa a nosotros. Entonces, resulta que en una comunidad, por ejemplo, de frailes sacerdotes como somos nosotros, entonces sucede que hay unas parroquias que son muy buenas. Hay otras que son regulares, hay otras que son como malitas. Hay unos lugares de misión que son muy heroicos, pero tan incómodos, tan calientes, eso, tan difícil. En cambio, hay otros lugares que son diferentes. Entonces, hay frailes, si nos vamos a definir por oficios, hay frailes que resultan llevando una vida de alto estrato y otros frailes resultan llevando una vida de bajo estrato. Entonces, también la comunidad sufre. Y entonces, el provincial luego no encuentra a quién asignar para mandar, no encuentra a quién asignar para esos lugares de bajo estrato. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que nos definimos por un oficio, lo que uno puede aspirar humanamente es, yo voy a ver cómo subo, por no decir cómo trepo, voy a ver cómo subo a llegar a los lugares, ¿no? Y eso se convierte incluso en objeto de conversación. Imagínate que me cambiaron o me asignaron o me dieron obediencia, dicen, en otros lugares, o estoy cambiada, dicen en cierta congregación que yo conozco, le comentan así dos hermanas, estoy cambiada. Ah, sí, ¿a dónde te mandaron? A tal parte. Ay, querida, ¿y usted qué hizo? ¿Ve? Porque definimos la vida religiosa por un oficio. ¿Sí se da cuenta del peligro? Entonces, ¿de dónde parte todo eso? De perder esta perspectiva. La perspectiva es la perspectiva del árbol y es la perspectiva de que todos venimos de la vida monástica y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, esto explica por qué en el derecho canónico, si usted mira la parte correspondiente a los institutos de vida religiosa, usted se da cuenta que en el derecho canónico el paso de una congregación de vida activa a una congregación de vida contemplativa es relativamente sencillo. Casi lo único que tiene que hacer la persona es hacer una experiencia, ser aceptada en el monasterio y listos. En cambio, si un monje o una monja de vida contemplativa dice, no, yo como que soy de vida apostólica, eso tiene mucho más examen. Es la lógica del árbol, yo no sé si me estoy explicando. Si una persona está en una rama y dice, quiero irme al tronco, eso la iglesia lo ve muy bien. Pero si una persona está en la raíz o está en el tronco, eso significa vida eremítica, vida monástica, y la persona dice, no, espérate, yo me quiero volver a un instituto de vida secular. Instituto secular. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser eso? No, porque descubrí que esa era mi vocación. Eso tiene todo un proceso que es mucho más complicado. ¿Qué quiere decir eso? Que en la conciencia de la iglesia está que la vida religiosa tiene un orden y ese orden parte de una raíz muy firme que es el vacare, a ver, ¿cómo es la expresión aquí? Que esa expresión es tan bonita. Siete. instituta que integre a contemplación en ordinantur Ita udeorum sodales in solitudine y a silencio y nacido apreche a la acri penitencia soli deo vacent. Soli deo vacent. Esa es la definición tradicional de vida religiosa. ¿Qué es vacar para Dios? Vacar es de donde viene el verbo las vacaciones. Que eso sí, esa parte sí se entiende perfectamente. Las vacaciones, eso sí se entiende. Pero el verbo original es vacar ideo y vacar ideo ¿qué es? Es estar libre, estar desocupado para entregarse solamente a Dios. Libre de todo y solo para Dios. Soli deo vacent. Soli deo vacent. Solo a Dios, solo para Dios se entregan. Están libres de todo esa es la parte de vacar, están libres de todo, pero libres de todo para estar disponibles para Dios. O sea que realmente la definición de vida religiosa que está en perfecta caritate número 7 es esa. Libres de todo y solo para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que donde mejor se realiza el soli deo vacent es en aquellos institutos, en aquellas comunidades que se dedican única y completamente a la contemplación y eso significa que cuando nosotros descubrimos nuestra vocación tenemos que conectarla con ese momento y por eso entonces ¿qué es? ¿Qué es la oración? Mire estas dos perspectivas sobre la oración la oración es el momento en el que yo conecto con mi raíz más profunda la oración es el momento del día en que yo conecto con la raíz más honda de mi propia vocación y de mi propio ser consagrado al Señor esa es una visión sobre la oración y esa es la visión que tiene el concilio vaticano segundo el momento de mi día en que yo conecto con lo más puro con lo más vivo con lo más luminoso con lo más inspirador de mi vida en cambio cuando nosotros pensamos en un oficio ¿qué es la oración? la oración es un punto en la agenda entonces de cinco y media a seis y media toca oración pero si tengo otra cosa que hacer que a menudo tengo otras cosas que hacer entonces la oración sale de taquito la oración la oración estorba la oración la oración se convierte en un estorbo dentro de lo mucho que hay que hacer entonces no hay manera de recuperar el valor de la oración sin recuperar el aprecio por una vida que se entrega completamente a Dios ¿por qué nosotros tenemos retiros espirituales? ¿por qué todas las comunidades según se pide en el derecho canónico tenemos que hacer retiros espirituales y muchas comunidades tienen retiro mensual ¿por qué hacemos eso? mire para decirlo de una manera que yo sé que le puede sonar antipática a algunas personas ¿sabe para qué hacemos retiros espirituales? para ser monjes por una semana esa es la razón es decir para recuperar nuestra raíz para entrar en contacto con lo que significa ser solo para Dios es decir la justificación de mi consagración no está en las sonrisas de las alumnas del colegio en la amistad de los jóvenes en el agradecimiento de los enfermos en el abrazo del anciano que atendí en el indígena al cual le presto un servicio en el obrero cuyo problema familiar encontró una luz gracias a mis palabras el propósito primero de mi vida religiosa es soy para el Señor soy de Él estoy disponible para Él me he desprendido de todo incluyendo un sueldo incluyendo privilegios incluyendo reconocimientos me he desprendido de todo porque resulta que Él me fascinó resulta que Él me enamoró entonces la respuesta políticamente incorrecta porque eso le suena muy mal a algunos yo espero que aquí suene bien pero a alguna gente eso le suena muy mal no nosotros no somos monjes no nos hable de monjes porque los monjes están por allá y los monjes son otra cosa y nosotros no somos monjes mire yo les quiero decir una cosa incluso gente tan comprometida que nadie podrá negar eso no se puede negar tan comprometida por ejemplo en el servicio a los más pobres gente tan supremamente tan supremamente sumergida en el dolor humano como nuestro hermano Gustavo Gutiérrez yo no sé si ustedes han leído de lo último que haya escrito Gustavo Gutiérrez todo es sobre vida contemplativa y sobre espiritualidad es muy interesante Gustavo Gutiérrez ha tenido toda una evolución yo no quiero negar las denuncias que él ha hecho yo no quiero negar el valor profético y la audacia de este hombre pero si hablan con él que algunos hemos tenido ocasión de hacerlo y sobre todo si leen de sus últimos escritos fíjense que personaje estoy tomando aquí como representante el más típico de la teología de la liberación de los que quedan dentro de la iglesia los que se salieron de la iglesia bueno ya esa será otra historia eso lo comentamos por allá en otra oportunidad pero de los que están dentro de la iglesia y en fidelidad y amor a la iglesia pues hay que contar indudablemente a Gustavo Gutiérrez pues Gustavo Gutiérrez escúchelo léalo lo que ha escrito los últimos tres cinco años y verá lo que significa para este hombre la contemplación y la espiritualidad y la razón es muy sencilla la razón es que si a mí no me mueve el amor de Dios entonces me mueve una ideología política y si estoy viviendo una ideología política estoy sirviendo a un ídolo entonces para qué voy a cambiar el ídolo del capital por el ídolo de Marx o por el ídolo del comunismo por cualquier otro ídolo para qué a eso le voy a entregar mi vida le voy a entregar mi vida al barbuchas del Marx pues no no mi vida es para Jesús que por amor a Jesús yo presto un servicio a los pobres amén bendito sea como por amor a Jesús otros sirven a niños discapacitados como por amor a Jesús otros atienden agonizantes enfermos terminales enfermos de sida como por amor a Jesús otros quieren formar los corazones jóvenes en el amor en el respeto a Dios todo es por amor a Jesús entonces debe quedar claro que una imagen la imagen central que tiene perfecte caritatis esto no me lo invento yo esto está aquí esto está aquí número 7 perfecte caritatis y ahí está ahí está clarísimo ahí está y fíjate lo que termina diciendo su manera de vivir la de estos institutos contemplativos ha de revisarse de acuerdo con los antedichos principios lo que dijimos volver a las fuentes el evangelio los fundadores todo aquello ¿no? guardando no obstante fidelísimamente su apartamiento del mundo y los ejercicios propios de la vida contemplativa no quiere perder la iglesia esa raíz ¿por qué? ¿qué es ese cariño? ¿qué es esa esa melocería que tiene con la vida contemplativa? ¿por qué siempre está que con los monjes y los monjes y las monjas que es la cosa? respuesta no es por la virtud que puedan tener que algunos son muy virtuosos otros no porque mediocridad hay en todas partes eso sí también sucede como me decía sabiamente un sacerdote la vanidad puede entrar en cualquier parte hasta hasta en la manera de cortarse la barba a una ermitaña la vanidad y la envidia y la lujuria y la mentira se meten por todas partes no es un elogio a la santidad de personas específicas es un elogio a un estado de vida ¿y por qué es importante elogiar ese estado de vida? porque te acuerdas que vimos la vez pasada que la palabra fundamental dentro de la teología de la vida religiosa en el concilio vaticano segundo es la palabra símbolo signo entonces si yo veo que una persona como me encontré en un retiro que prediqué hace poco monjas concepcionistas allá en mi país una muchacha buena estudiante va adelantando en la medicina tiene un futuro promisorio en todas partes la medicina sobre todo si hay alguna que otra especialización posgrado o máster es una fuente jugosa de ingresos un médico que esté bien posicionado va a ganar muy buen dinero una persona sana buena estudiante que dice no yo lo dejo todo yo me entro a este monasterio ¿a qué? a cantar las alabanzas del Señor hacer penitencia estar en silencio eso produce un shock pero ¿qué es lo que está haciendo? a veces las familias no entienden esta niña se volvió loca ¿qué le pasa? hay dedicada a cantar las alabanzas del Señor ¿qué cantar alabanzas? tanto enfermo que hay vaya por Dios allá si lo que quiere es servir a Dios vaya y cure a los enfermos pero fíjate lo que dice aquí el texto dice los institutos que se ordenan íntegramente a la contemplación mantienen un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo en el que no todos desempeñan la misma función por mucho que urja la necesidad del apostolado entonces ¿por qué? ¿qué son esos cariños y esas melocerías del concilio con los monjes y las monjas? no es por las personas que estén ahí sino por la calidad de signo el signo que está ahí lo que representa para una sociedad ver que personas jóvenes personas con un futuro personas con una salud personas con unos ideales dicen primero Dios eso tiene una potencia inmensa y de ahí nos alimentamos todos entonces ¿qué es lo que se espera de una religiosa? ¿qué es lo que se espera de una hermana en un colegio? en primer lugar si somos fieles al concilio lo que se espera de una hermana en un colegio es que en primer lugar represente que Dios vale más que todo que Dios es su alegría que Dios es la razón por la que está ahí eso es lo primero que tiene que verse que está enamorada de Dios que todo lo de Dios le fascina que encuentra su descanso en Dios eso es lo primero que se espera de la hermana que está en una congregación de vida apostólica para que se vea que no me estoy inventando nada vamos al número 8 de Perfecte Caritatis que está dedicado precisamente a los institutos dedicados a la vida apostólica dice aquí hay en la iglesia muchísimos institutos consagrados a las obras de apostolado que tienen dones diferentes según la gracia que les ha sido dada siguiente párrafo dentro del mismo número 8 en estos institutos la acción apostólica y benéfica pertenece a la naturaleza misma de la vida religiosa ya que el sagrado ministerio y la obra propia de la caridad les han sido encomendados por la iglesia más adelante dice dichos institutos deben por tanto ajustar convenientemente sus observancias y prácticas con los requisitos del apostolado a que se consagran y viene esta advertencia ahora bien como quiera que la vida religiosa dedicada a las obras apostólicas reviste en múltiples formas es menester que su adecuada renovación tenga en cuenta esta diversidad y que en los varios institutos la vida de sus miembros en servicio de Cristo se sostenga por los medios propios y congruentes y cuáles son esos medios propios y congruentes vaya a sus constituciones a ver de dónde se alimenta por ejemplo una hermana dominica de la inmaculada de dónde se alimenta cuáles son los medios propios y congruentes lo que yo leo en las constituciones lo que yo leo en los reglamentos de todas las comunidades es que siempre de la fuente de la unión con Cristo de la fuente de la oración de la fuente del silencio de la fuente del amor sale todo lo demás ¿qué nos está diciendo entonces el concilio? que el apostolado no es una ruptura con mi consagración no es que yo deje de ser religioso o deje de ser religiosa en el momento en el que entro en contacto con las personas a las que voy a servir hay una perfecta continuidad entre el amor que me habla cuando yo hago oración y el amor que habla a través de mí cuando sirvo a mis hermanos es el amor el que da la unidad hay repito esa frase que creo que es importante hay una perfecta continuidad entre el amor que me habla y me llena cuando estoy en la oración y el amor que habla a través de mí que se manifiesta a través de mí en el momento del apostolado la caridad el amor al prójimo queda entonces perfectamente claro que esa es la unidad de la vida religiosa si falta esa fuente si falta esa presencia de la oración si no está esa fuente de la oración entonces que va a haber pues lo único que va a haber es simpatía humana tecnología educativa aparato burocrático abundancia de aparatos y más aparatos entonces hay veces que se reemplaza con aparatos lo que uno no tiene yo por eso hago un cordial respetuoso humilde llamado a que tengamos mucha prudencia en el uso tecnológico en el apostolado ¿por qué lo digo? no porque sea malo ustedes ven que pues yo procuro utilizar algunas cosas muy sencillas pero ¿por qué digo que hay que tener cuidado? porque fácilmente se reemplaza un testimonio personal con una película entonces en mi clase yo le pongo una película por ejemplo a las niñas en un colegio femenino o mixto lo que sea clase de religión les pongo una película ojalá que sea en 3D ahora resulta que en algunos países se habla de 4D y que es 4D 4D es que la silla en la que la persona está también se sacude de acuerdo con lo que se está viendo entonces la persona por ejemplo está viendo una montaña rusa y la silla se sacude también entonces usted está viendo todo en tres dimensiones y además la silla se le sacude entonces yo me imagino que ya estarán saliendo el evangelio en 4D de manera que uno vea el monte de las bienaventuranzas y lo vea en tres dimensiones y uno vea Jesús en distintos ángulos el peinado de Jesús la barbilla de Jesús el hombro de Jesús todo y en eso se nos va el apostolado en un despliegue tecnológico que con dolor del alma debo decirles nunca termina de acercarse a lo que realmente impacta a los jóvenes porque cuando nosotros les presentamos una película que para nosotros es de última generación ya esos muchachitos y muchachitas ya han ido a salas de cine donde ven cosas 15 veces más espectaculares entonces yo no digo que no se puedan utilizar películas lo que digo es lo que verdaderamente es 5D ¿cierto? porque hay 3D que es cuando sale una imagen distinta para el ojo derecho y para el ojo izquierdo y se ven tres dimensiones esa es 3D 4D es cuando se le mueve la silla a la persona 5D 5D es usted porque resulta que usted tiene tres dimensiones usted predica y conmueve a la gente y además la gente por ejemplo esa muchachita esa niña que se siente conmovida o que se siente triste usted le puede por ejemplo dar un abrazo cosa que todavía no se han inventado en las salas de cine usted le puede dar un abrazo a esa persona usted la puede mirar específicamente y la persona puede establecer una comunicación viva con usted es que las conversiones se logran no solo con tecnología hay gente que necesita ver si a usted oígame esto hay gente que necesita ver si a usted se le humedece en los ojos cuando habla de Jesucristo crucificado o si usted habla de Jesucristo crucificado como quien habla de una nueva especie de champiñón que se encontró en las planicias de África es que yo noto esto cuando una mujer habla del amor de su alma le cambia el tono de voz y se le ilumina el rostro hay esas mismas muchachitas que están ahí en los colegios muchachitas lo digo con cariño es un diminutivo de cariño esas mismas jovencitas digo mejor que están en los colegios de ustedes muchas de ellas tienen su enamorado o su novio yo no sé como lo llamen ponga a una jovencita esa que hable de su novio se le ilumina el rostro y le ve todas las características y si hermanita y esto es muy especial y levanta los ojitos y no sé qué y si y esto y en cambio la hermanita habla de Jesús bueno Jesús nació creció no se reprodujo y murió esa es una tragedia entonces el apostolado el apostolado se hace con el brillo de tus ojos pero el brillo de tus ojos no es que tú aprendas a ver cómo hago para que me lloren los ojos como hago no el brillo de tus ojos nace si tú en la intimidad con Jesús estás fascinada por el proyecto de él por el corazón de él por la palabra de él por el espíritu que él te da por su manera de amar por su sangre preciosa cuando uno está fascinado por la sangre preciosa del señor cuando uno está fascinado por el espíritu de gracia que le irradia cuando uno está fascinado por la sabiduría de sus palabras eso se nota y ese 5D eso es ser 5D que cuando usted abra esa boca para pronunciar el nombre de Jesús se le note se le note que está hablando de Jesús usted no está hablando de un champiñón en las sabanas de África está hablando del amor de su alma al que le entregó todo Bacarideo libre de todo para ser solo de él esa es la grandeza esa es la grandeza entonces la vida apostólica es muy bonita el hecho de que tengamos aprecio por la vida monástica no quiere decir que no le tengamos el debido agradecimiento a la vocación que el señor nos ha dado a nosotros que cosa tan linda es ver una religiosa que tiene a su disposición los medios necesarios para un apostolado si necesita un celular seguramente lo tiene si necesita una pantalla 3D si necesita un tablero interactivo si necesita tiene esas cosas pero esas cosas solo existen en la vida de ella como caminos para expresar un amor que le puede que le gana esa es la grandeza que el amor esta frase también le va a servir que el amor sea la única explicación posible de tu vida me llamó tanto la atención en la historia de aquella vocación esta jovencita la estudiante de medicina que dejó su carrera de medicina por entrarse a cantar las alabanzas del señor me llamó tanto la atención que la gente solo tenía dos posibilidades para hablar de ella esta muchacha se enloqueció o si no decir el amor de Dios llegó a su vida de una manera impresionante que el amor sea la única explicación de tu vida entonces que pasa que si la rectora de un colegio camina por los patios del colegio más o menos con esta mirada yo ya me he vuelto hasta actor un poco así como con cara de que aquí voy yo se entiende la más importante del colegio ¿está claro para todos? soy la más importante ¿no? ¿cuál es el daño que está causando esa hermanita con esa actitud a veces arrogante que a todos se nos pega? todo nos puede pasar ¿cuál es el daño que causa una hermana cuando obra así? el daño que causa no es tanto que su pecado de arrogancia aleje a la gente que eso es cierto pero hay otra cosa más grave cuando uno ve a una rectora demasiado llena con su rectoría entonces uno dice para eso se entró para eso se entró se entró para eso para ese cargo es decir ese cargo y saberse así de importante eso era lo que ella quería y resulta que uno tiene que obrar de tal manera que la única explicación sea el amor el amor de Jesús y el amor a Jesús entonces ¿qué pasa? que si la rectora o la provincial o la general tiene un cargo altísimo y tiene que manejar unos presupuestos de miles de millones y tiene que y tiene muchísimo poder y es la persona más humilde la más sencilla uno se da cuenta esta no está aquí para degustar las mieles del poder entonces ¿qué la tiene en ese cargo? el amor está ahí por amor por eso la importancia de la denuncia que hacía el Papa Francisco el Papa Francisco decía pues lo decían los obispos pero eso vale para todos dejen esa mentalidad principesca porque cuando yo veo al obispo que le fascina como decía Jesús que le hagan venias por la calle que todo el mundo sí, sí, sí claro que sí como usted diga excelencia y monseñor yo a veces con eso en los títulos de la iglesia tengo problemas porque creo que eso se llena de mucho humo de mucho vacío de mucha hipocresía a veces pero bueno 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 el hecho es que si yo veo al señor obispo tan lleno de su dignidad episcopal y hay veces que con la dignidad episcopal le alcanzan a crecer como 20 centímetros le sale cuello y todo cuando estaba con su dignidad altísima dignidad episcopal entonces la gente que siente este señor centró a eso a eso es decir a su sacerdocio y a su episcopado para que lo traten así o sea como dijo Jesús ya tienen su paga entonces la rectora pedante que está muy llena de la importancia por favor guarde su distancia recuerde usted es el padre de familia yo soy la rectora en su rodilla por favor no es solamente que está alejando a la gente ese no es el peor pecado que ya es pecado ese no es el peor pecado el peor pecado es que destruyó el signo acuérdese que signo es lo que se trata aquí entonces no hay otra manera de vivir la vida religiosa sino desde la humildad desde la caridad resulta que todos los problemas que nosotros tenemos los conocen los laicos todo se filtra si en el Vaticano hay filtraciones acuérdese todos los chismes que han salido del Vaticano se llaman batilix ¿no? batilix las filtraciones el verbo leak en inglés es eso se filtró ¿no? todo se filtra entonces cuando hay una hermana rebelde por ejemplo que a veces hay hermanas rebeldes no sé si aquí las haya seguramente no pero a veces a veces en algunos lugares que espero que no suceda aquí pero en algunos lugares hay hermanas rebeldes todo se sabe todo se sabe entonces ¿qué pasa? que la hermanita rebelde la van a cambiar y ella se opuso y puso resistencia y movió sus fichas y se y es que hay un verbo que ahora se inventaron en Colombia yo no sé no lo he oído en otras partes se delicó del verbo delicarse se puso delicada es decir no se le puede tocar se delicó me parece tan chistoso ese verbo no sé quién se inventó pero ahora se usa bastante en algunos lugares allá entonces la hermanita la iban a trasladar pero ella se delicó entonces no se puede tocar a la hermanita porque la hermanita es intocable y a veces la hermanita la hermanita es una vaca sagrada con el peligro claro con el peligro de que la gente diga bueno y entonces y entonces para qué sirven las vacas las vacas sirven para para aprovecharlas de muchas maneras entonces ¿qué pasa? póngale cuidado a esto para que vea las repercusiones de nuestros pecados la hermanita se delicó entonces la hermanita es rebelde el seglar que está en ese colegio donde la hermanita se delicó y que se entera de eso porque lo que son los profesores y los alumnos se enteran de todo y todo el mundo sabe y eso déjense bobadas que si ustedes no llevan una vida transparente y santa todo el mundo lo sabe eso es así dice San Pablo en la segunda carta de los corintios somos espectáculo de los hombres y de los ángeles eso es verdad todo el mundo termina enterándose de que el padre este tiene un enredo con una muchacha que el otro padre parece que es con un muchacho que él no sé que está rebelde con no sé quién que este no puede ver a este otro todo se entera la gente y cuál es el problema el signo se destruye en el momento en el que yo soy un profesor que está trabajando en un colegio que tiene las dominicas de la inmaculada concepción fundadas por Eduvich y por Taled y resulta que yo tengo mi trabajo ahí en el colegio y yo me entero que una cierta hermana la hermana ¿qué nombre le ponemos? el nombre común hipoplasia resulta que la hermana de hipoplasia rebelde claro uno de profesor uno cuida el trabajo uno no habla pero uno se da cuenta de todo y viene el comentario en voz baja ¿qué quiere decir? que en el momento en el que yo veo que la obediencia le falla a la hermana hipoplasia entonces yo digo claro es que la hermana hipoplasia vino a la vida religiosa ¿a qué? a hacer su carrera y como le están dañando su carrera ¿sí? su carrera ¿cuál es su carrera? que de aquí me ascienden aquí de aquí para acá ¿cierto? más o menos como esos micos que van saltando de rama en rama no hay hermanas que tienen vocación de mico entonces van saltando yo ya de este cargo a mí no me pueden bajar cuidado a mí no me bajan y abren los ojos así como huevos fritos ¿no? cuidado cuidado a mí no me bajan entonces son hermanas que tienen vocación de mico y tienen que ir estrepando ¿no? mono dicen aquí chango dicen en otros lugares ¿aquí se dice mono o cómo se dice? mono tienen vocación de mono gracias por la corrección tienen vocación de mono entonces de esta rama a mí no me pueden bajar ¿no señor? ah cuidado 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 a mí de aquí para otro cargo mejor y de aquí para otro mejor y de aquí para otro mejor hasta el día en que el ataque cardíaco se murió exceso de trabajo porque todas las que tienen vocación de mono les da ataque suben lo cual no significa que todas las que le da ataque tenían vocación de mono son dos cosas diferentes y lo mismo es con los frailes lo mismo y a mí ¿y por qué me van a hacer eso? ¿y por qué me van a mandar allá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ve? vocación de mono tengo que ir trepando tengo que ir subiendo entonces la gente que está alrededor nuestro nos observa y se da cuenta del espectáculo ridículo que somos con nuestras rebeldías ridículos realmente se cumple en nosotros de que si la sal pierde su sabor ya no sirve sino para que la gente la pise y la gente nos pisa ¿en qué sentido? en que luego nos oyen la meditación luego la hermanita que peleó y peleó y peleó para que no la movieran porque ¿cómo me van a mover a mí? si me mueven a mí entonces significa un retroceso en mi larga carrera de ascensos tanto trabajo yo tanto pujar hasta perder el hígado y ahora me quieren degradar eso no puede ser entonces la hermanita que peleó y peleó para que no la movieran o que peleó y peleó para que la ascendieran entonces luego le toca hacer la oración de la mañana entonces se reúnen todos los profesores y la hermanita va a hacer la oración de la mañana hoy queridos profesores vamos a hablar de la humildad de Jesucristo y el profesor que se ha dado cuenta de toda la payasada toda la mentira toda la hipocresía que hay en esa comunidad porque eso es pura hipocresía que se da cuenta que esta la de la meditación la misma de la meditación se da cuenta que es una gran hipócrita porque ella peleó y peleó y ahí si le salieron todas las uñas y todas las garras y ahí si tuvo picos y patas para protestar y entonces el profesor tiene que oír la meditación sobre la humildad de Cristo les voy a leer el siguiente texto sobre la humildad de Cristo Cristo todo lo aceptó todo lo sufrió Cristo no se reservó nada y el profesor dice igualito a usted hermanita igualito igualito así igualito así como usted hermanita somos un espectáculo ridículo las faltas a nuestros votos son espectáculos ridículos ver a un religioso mendigando pedacitos de amor ver a una religiosa mendigando un poquito de atención en materia de castidad ver a un religioso peleando para que no lo degraden porque yo tengo que seguir ascendiendo ver nuestros apegos a tantas cosas destruye el signo cuando uno cae en la cuenta de esto uno dice realmente nuestro primer lenguaje no es lo que hacemos sino lo que somos y si el ser contradice al hacer la gente se queda con el lenguaje de lo que somos no importa todo lo que hagamos entonces usted hace una convivencia y usted prepara esa convivencia y casi no duerme durante tres noches apenas durmió tres horas y media preparando el material preparando el powerpoint preparando la película preparando el vehículo que los va a llevar que es un vehículo que tiene sonido cinco de tiempo perdido tiempo perdido no digo que yo esté mal pero si tu ser si lo que tú eres no irradia el servicio humilde a Jesucristo si el amor a Cristo y a los pobres de Cristo y el amor por amor a Cristo no está en ti toda esa parafernalia es una payasada que la gente mira con un desprecio y que la gente mira con una compasión y que a veces la gente mira con asco porque a mí me lo han dicho y yo no sé si a ustedes también la gente se lo dice a uno que ridículos que son ustedes que ridículos y luego los veo unos sacándose fotos aquí grupo de todos nosotros los que sabemos cómo meter la puñalada por la espalda a ver tomémonos aquí todo en la foto somos un espectáculo ridículo realmente hay que pedirle al señor conversión hay que pedirle al señor conversión y por eso he llamado esta parte reconciliación ¿por qué la llamé reconciliación? porque es una manera de invitarte y mientras te invito me invito primero a mí porque también yo tengo no tantas cosas de qué corregirme mientras te invito me invito a mí a qué reconcíliate con el verdadero rostro de la vida religiosa deja de estarle cambiando el rostro a la vida religiosa para que se parezca a lo que a ti te gusta deja de estar cambiándola deja de estar maquillando a Jesús para que se parezca a tus caprichos no hay nada más hermoso que el sol que nace de lo alto y que en sus rayos trae la salvación Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén